y continuamos ya saludamos a los caballitos ahí lo van a ver en el en el video anterior cometí un error y toque el el stab de la de la graduación y se echó a perder la graduación se cortó nada más aquí continuamos en este lugarcito donde tienen crianza de caballos si se me hace que son caballos de pura sangre porque tienen un sistema ahí para adiestrarlos aquí está la Sabor ahora vamos a buscar irnos por otro lugar para que ustedes aprecie como es por acá en la ciudad de Aurora ahora voy a tener que encargar otro otro teléfono que que tenga las mismas funciones de este porque no encuentro una cámara que me parezca he estado pensando en comprar en una GoPro pero no solo porque son caras no la he comprado sino porque la pantalla es bien pequeña y yo tengo problemas de visión así que se me va a hacer un poquito imposible pero voy a tener que comprar una porque pienso salir a tomar videos en bicicleta voy a comprar una bicicleta también porque la que tenía la regalé según yo ya no iba a subir bicicleta ya no iba a manejar bicicleta porque pues me operaron de la próstata y ahora me operaron entonces pero estoy considerando estoy considerando salir a tomar este videos tal vez no extremos pero tal vez este es que hay muchos lugares acá donde se puede andar en bicicleta y queremos aprovechar esa oportunidad aquí seguimos todavía en la ciudad de Aurora aquí tienen un control de velocidad para que las personas no pasen porque como esta es una calle larga y no hay semáforo las personas corren mucho allá dice que hay un límite de 30 de velocidad yo voy a 21 me gustaría salir a este verano a bicicletear entonces si me va a hacer falta la GoPro tengo que comprar un casco y ponerme en el casco o ponerla en la bicicleta y salir este a dar unas vueltas por ahí para que conozcan lo bonito que es por acá esta calle por donde vamos este llega llega a la peoria por acá vive un camarada que conozco de hace muchos años que ya tengo rato de no verlo también a él también no le gusta que le tomen videos a muchas personas no les gusta pero no vamos a andar ahí con cosas vamos a tomar donde realmente se puede hacer con el tiempo la gente va a cambiar va a cambiar de pensamiento porque no vamos a poder evitar que nos tomen un video este en algún lugar ya que la mayoría de personas andan sus cámaras puestas en sus carros por aquellos de los accidentes y que puedan este demostrarle a la a las aseguradoras que la otra persona tuvo la culpa es muy buena idea andar esas cámaras yo tenía una pero se me arruinó y ahora que tomo videos en las calles me doy cuenta que es muy importante ya que es como un sistema extra de seguridad para para poder salir de cualquier este accidente que se haya pasado y que quieran echarle la culpa a uno y uno puede demostrar que que no es así pues me agrada mucho esto de de ver viejos amistades viejas amistades que que tenía mucho tiempo no verlos y que su familia ha crecido hay más integrantes de la familia más niños y niñas que bonito eso es muy bonito es aquí donde yo digo que vale la pena esforzarse para poder este ver el fruto del esfuerzo ver a los a la familia crecer este edificio que está aquí de departamentos es nuevito tiene dos años que lo acaban de abrir y siguen diciendo que no no hay suficiente viviendas y yo he visto que están construyendo pero cantidad de edificios de departamentos edificios de departamentos que tienen este 100 200 departamentos de renta aquí que vamos a doblar por acá en la peoria por acá hay unos edificios donde son nuevos y los están recién los están construyendo y a la par ya ya tiene como 2 3 años que que construyeron y esos están llenos también así que no sé no sé realmente si si es que hay escasez de vivienda o la gente se pasa de un lugar a otro y dejan desocupado a otro lugar en fin así son las cosas según estaba enterándome yo por las noticias que dice que muchas personas de aquí de colorado se están yendo para otros estados porque hay mucha violencia y si es cierto yo les diría a aquellas personas que quieren vivir vivir aquí a colorado que venga primero un tiempo para que vean si les gusta porque si hay mucha violencia no es hacerle la mala propaganda al estado de colorado pero si ha vuelto muy violento ya saben ustedes este problema de que los votantes decidieron que el cannabis fuera este recreativo así que yo pienso que de por ahí vienen todos esos problemas ustedes saben que con el alcoholismo era un problema de manejando borracho y ahora con con el cannabis o la marihuana que se fuma y se imaginan que toman cerveza o licor no son una bomba oh my god es bien complicado en fin tenemos que navegar con eso todos los días y salimos a manejar evitar que que tengamos un percance con alguien que ande borracho o ande drogado porque pegan y salen corriendo ese es el problema principal y que me cuenten los hispanoamericanos como les va a suramérica centroamérica méxico como están espero que estén bien por donde quiera que estén es un es un grato placer poder hacer estos videos para que ustedes los vean en hispanoamerica se den cuenta como vivimos por acá en la unión americana si algún día este pasan por acá por colorado puede ser que nos podamos conocer o simplemente déjenme un comentario por ahí y si les gusta el video pueden darle me gusta y si les sigue gustando el video y no se ha suscrito al canal pueden también hacerlo no se les olvide si se suscriben al canal toquen la campanita la acción en la campanita para que les lleguen los videos de los los siguientes videos aquí como que un accidente ya algo se cayó por acá o se chocaron no algo se cayó llevaban ventanas o llevaban de esos desperdicios de los camiones estos de la basura de esos grandes esta calle es bien bien ancha y larga es la Montevideo o la Montevideo viene desde la Peoria y cruza toda la ciudad de Aurora llega hasta la Colorado hasta Denver esta llega a cerca de donde está el el zoológico de Denver y ahí mismo está está también el museo de Denver Colorado un día de esto vamos a tomar el efecto ya nos falta mucho estamos tratando de aprovechar el tiempo que tenemos para poder hacer lo que lo que podamos tomar en video y mostrárselos a ustedes donde quiera que estén a mi me gusta mucho los videos de de un youtuber que toma en España esos lugares bonitos que tienen por allá unas ciudades que están no olvidadas sino lejos de las de las metrópolis de las ciudades grandes son ciudades pequeñas que están por allá una belleza es una belleza yo estoy encantado con con esa parte de España donde se ve como los antepasados vivían la clase de construcción que hacían es donde de piedra muy bonitos muy bonitas las casitas son pequeñas pero bien incómodas un día podemos tener la oportunidad de ir a verlos y tomarles videos más adelante posiblemente cuando el canal ya tenga un millón de suscriptores o puede ser que cuando tenga cien mil quien sabe podemos ir antes o podemos ir después siempre esperando la voluntad del creador para poder hacer las cosas porque si lo queremos hacer a capricho este es un poquito difícil ya que las cosas a la fuerza siempre salen mal tenemos que aprender que la voluntad del creador es primero después este vamos a ver que podemos hacer nosotros en un restaurante era una paletería antes vendían helados ahora venden comida siempre hay una oportunidad para un nuevo negocio aquí ya vamos llegando de regreso a la a la casa vamos a ir a lonchar no si apenas son las las 11 15 ya quiero ir a otra vueltecita bueno vamos a regresar a la casa total ya tengo ya tengo mucho rato de andar afuera aquí llevo unos tacos que me regalaron es muy este grato ver que todavía hay personas que lo aprecian a uno y yo los aprecio también me regalaron unos tacos para que pruebe los tacos al vapor según me dijeron algo así como tirándole a dieta así que pueden ir a ahí en uno de los videos este está el lugar donde está la loncherita para aquellos que viven por acá pueden pasar a comprarse unos deliciosos tacos si ellos quisieran en el futuro les puedo ir a tomar un video para que salga su negocio en USA Colorado MD los dejamos para un siguiente video hasta luego